Continuaremos con el capítulo número 53 de la segunda parte de Don Quibote de la Mancha, que se llama Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. Este capítulo comienza con una pequeña frase, que dice, Pensar que en esta vida las cosas de ella ando de durar siempre en un estado, es pensar que lo es excusado. Antes parece que ella anda todo al redondo, digo, a la redonda. La primavera sigue el verano, el verano el estío, el estío el otoño, y el otoño el invierno, y el invierno la primavera. Y así torna a darse un tiempo con esa redonda continua. Solo la vida humana corre un fin ligera más que el viento, sin esperar renovarse, sino desde en otra que no tiene términos de límite. Esto lo dice Cide Hamete, filósofo maomético, porque esto de entender la ligereza e inestabilidad de la vida presente y de la duración, de la eterna se espera, mucho sin nombre, de fe, sino con luz natural. Lo ha entendido, pero aquí nuestro autor lo dice por la presteza con la que se acabó, se consumió, se deshizo, se fue como un ensombra y humo al gobierno de Sancho. El cual, bueno, entonces aquí continuando con la historia, en la séptima noche de los días de su gobierno, él estaba en su cama, harto, cansado de comer pan y vino, estaba cansado de juzgar y dar paseres y hacer estatus y pragmáticas, cuando el sueño, a despecho y pensar de la hambre, le comenzaba a cerrar los párpados. Haya tan gran ruido en campanas y de tan voces que no parecía sino que toda la insula se hundía. Entonces, él se sentó en la cama y estuvo pues como atento y escuchando a ver qué era lo que pasaba. Entonces, lo único que pasó fue de una ruida de voces, infinitas trompetas y tambores. Se dio cuenta pues que, bueno, él se puso por decirlo así como unas chinelas y... ¿Por qué? Por la humedad del suelo, sí o qué. Entonces, se levantó y salió a la puerta de un aposento a tiempo cuando vio venir unos corredores, más de 20 personas para ser exacto, con hachas encendidas en las manos y con espadas desenvainadas. Gritando todos muy fuerte, arma, arma, señor gobernador. Diciéndoles, pues lo que trata de decir esto es que, alarma, alarma, señor gobernador, que han entrado infinitos enemigos a la insula y somos perdidos y vuestra industria y valor no nos ocurre. No nos ocurre. ¿Qué dios se han perdido pues si Sancho no los ha ayudado? Entonces, con este ruido de furia llegaron donde Sancho. Sancho estaba asustadísimo, estaba atonito. Entonces, lo que podía y veía cuando llegaron a él, eran todos sus corredores también igualmente asustados. Entonces, supongo yo que más asustó. Entonces, uno de ellos le dijo que se armara. Que se armara y que, por decir así, peleara a menos de que quisiera que la insula se perdiera. Entonces, Sancho lo que le dijo es que él, por ejemplo, que él no se siente cómodo peleando ni que a él le gusta pelear. Que todo eso se le iba a dejar a Don Quijote. Que él en un par de minutos arreglaba todo eso. Entonces, Sancho lo que dijo fue que armen en hora, bueno, o sea, que le armaran de una. O sea, ya mismo. Entonces, lo que pasó ahí fue que le trajeron unos pavases. Unos pavases son como unos escudos gigantes. Pues no gigantes, escudos que protegían todo el cuerpo. Entonces, esos escudos se utilizaban para la defensa de los ballesteros. Bueno, cuando todo eso lo sacaron de los brazos y le dijeron, pues, que caminaran. Entonces, él no podía mucho caminar. Entonces, le digo que él no podía caminar por las choquesuelas en las rodillas. Las choquesuelas en las rodillas son las rótulas. Las articulaciones, pues. Porque me impiden esas tablas cosidas. Porque le impedían esos grandes escudos. Entonces, lo que ha de hacer es llevarme en brazos y ponerme atravesado y impiden algún postigo. Un postigo es una puerta pequeña abierta con una fortificación. Entonces, a él le dijeron que más miedo de las tablas le impiden el paso. Entonces, lo que pasaba es que él se quedaba ahí. Y muchos de ellos tropezaron. Muchos de ellos se cayeron. Muchos de ellos se golpeaban con eso. Entonces, con eso, cuando digo eso me refiero a los escudos. Lo que pasó después de eso fue que Sancho se puso a rezarle a Dios. Se puso a decir todas las armas que se utilizaban para... Cuando en una ciudad se atacaban. Entonces, Sancho sufría todo y decía que... Oh, sí. Nuestro señor fue ese servidor que acabase ya de perder esta insula. Y me vine yo muerto o fuera de esta grande insula. Entonces, algo aquí muy charro es que... De inmediato que Sancho dijo esto. Aquí dicen en el libro que... Oyó el cielo su petición. Y cuando menos lo esperaba, oyó voces que decían. Victoria, victoria. Los enemigos van de vencida. Ea, señor gobernador, levántese de vuestra merced y venga a gozar del vencimiento. Y a repartir los despojos que se han tomado de los enemigos por el valor desinvencible abrazo. Aquí lo que pasa es que Sancho, como muy adolorido. Porque todas esas personas le cayeron encima. Porque muchas personas le tropezaron con él. Además de eso, tenían unos grandes escudos encima. Dijo que lo ayudaron a levantar. Entonces lo pusieron de pie. Lo que él dijo fue que él no quería como más peladas con otros enemigos. Que no quería repartir como más desgracias, por decirlo así, con los enemigos. Sino pedir y suplicar a un amigo. Que si es que él tenía. Que le dé un trago de vin. Que estaba seco y enjuague de sudor por todo lo que había pasado. Entonces lo que pasa aquí es que lo limpiaron. Le trajeron el vino. Le quitaron los escudos de sus grandotes. Entonces él les ventó sobre el lecho. Y se desmayó del temor y se sobresaltó. Entonces ya después de pasar la burla que le habían hecho. Sancho les templó la pena que les había dado su desmayo. Le dio mucha pena pues porque se había desmayado. Preguntó que qué hora era. Le respondieron que ya amanecía. Cayó y sin decir otra cosa comenzó a vestirse. Entonces aquí él salió donde su asno. Entonces todos lo siguieron con necesidad de saber para dónde iba. Cuando él salió fueron donde llegaron al ruso. Él la abrazó y le dio un beso de paz en la frente. Y cuando dicen un beso de paz en la frente. En la pie de página dice que es cuando se le da un beso en la misa. Para mostrar amistad como los hijos del mismo Dios. Algo muy chistoso porque eso se hace ahora mismo. Pero no es un beso sino que es un apretón de manos. Simplemente se da un apretón de manos y se muestra como la amistad. Y que todos somos hijos del mismo Dios supuestamente. Entonces lo que pasa aquí es que él le dice que venga acá. Le dice a las venid acá. Vos compañero mío y amigo mío. Con el llavor de mis tragos y mis ellas. Cuando yo me venía con vos. Y no tenía otros pensamientos de los que me anunciaban. De remediar vuestros aparejos. Y de sustentar vuestro cuerpo y suelo. Dichos hacerán mis horas y mis días y años. Pero después que los dejé. Y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberanía. Se me han entrado por el alma. Dentro de mil miserias y mil trabajos y mil desasiegos. Aquí lo que dice Sancho es que cuando él estaba solo con el rucio. Cuando él se encontraba solo con él. Cuando en los tiempos pasados. Que estaba humilde. No le pasaba nada mal. Pues era lo normal. Entonces que ahora que se dejó llevar por ambición. Que se dejó llevar por todo eso. Lo único que tiene en el alma es miseria. Y es desasiegos. Entonces después de todas esas razones. Se puso pues Sancho como a organizar bien su rucio. Para irse. Entonces encaminando sus palabras y razones. Al mayordomo. Al secretario. Al maestro Sala. Y al Pedro Recio. El doctor. Y a los otros muchos de allí que estaban presentes. Les dijo que. Que lo dejaran volver a la antigua libertad. Que no se sentía bien. Pues ahí. Que él había nacido. Algo que me dio mucho más la atención. Es que él dijo que había nacido desnudo. Y que desnudo se hallaba. Que no perdía nada. Y que no ganaba nada. Que sin plata había entrado a ese gobierno. Y que sin ella había salido. Entonces. Que eso había sido como al revés. Que como se acostumbran a salir todos los gobernadores. Entonces. Lo que pasa aquí después. Es que el doctor Recio. Le dice que no va a ser así. Señor gobernador. Que él le iba a dar la comida. La comida. La bebida. Perdón. Y la comida que él quisiera. Que. Que le iba a dejar comer abundantemente. Todo lo que él quisiera. Entonces. Él le dice que ya es tarde. Que él era de los linajes de los panzas. Que todos son unos cesárodos. Y sé. Que una vez le decían. Que los números eran impares. Que para ellos. Aunque todo el mundo estaba en contra. Iba a decir que eran impares. Entonces. Aquí. Él dice. Que quédense en esta caballería. Y a las alas de las hormigas. Cuando dice. Que en las alas de las hormigas. Está haciendo referencia. A un refrán. Que dice. Por su mal. Por su mal. Por su daño. Le nacieron las alas de hormigas. Entonces. Lo que le está diciendo. Es que. Que como él creció tanto. Que como él. Creció tanto. Estando en la insula. Y como se creció tanto. Y como todo. Tanta ambición. Le crecieron alas. Las cuales. Él quiere que se queden allá. Porque no se siente bien. Otra cosa que dice. Es. Cada vez. Deja con su pareja. Y nadie tienda más la pierna. Que cuanto fuere. Larga la sabana. Y déjenme pasar. Que se me hace tarde. Entonces. A lo que el mayordomo le dijo. Que él no se podía ir. A menos de que. Había dicho. Que le dijera. Que todo gobernador. Estaba obligado. Antes de que se ausente. De la parte donde ha gobernado. Dar primero. Residencia. O sea. Que justificará. Pues como. Como porque se iba. Entonces. Nadie le pude. Pedir. Respondió Sancho. Si no es que. No ordenare. El duque mi señor. Yo voy a verme con él. Y a él. Se le daré el molde. Cuando más. Que saliendo. Yo es duro. Como salgo. No es necesidad. Otra señal. Para dar a entender. Que él gobernó. Como un ángel. Pues es lo que dice él. Que yo goberne. Como un ángel. Entonces. Aquí lo que dice. El doctor Recio. Es que él tiene razón. Y que al parecer. Que lo dejarán ir. Porque el duque. Ha de gustar infinito. De verle. Entonces. Lo que pasa aquí. Es que todos vinieron en ello. Y le dejaron ir. Ofreciéndole el primero compañero. Todo aquello que quisiese. Para que el regalo de su persona. Y para la comida. Era su viaje. Sancho. Lo único que le pide. Es un poco de cebada. Para el rusio. Y medio queso. Y medio pan para él. Que pues el camino era corto. No había necesidad mayor. Ni mejor repostería. Entonces. Abrazaron todos. Y llorando. Hoy. Este capítulo. Es muy fuerte. Porque. Después de que. Todo lo que luchó Sancho. Por esta insula. Eh. Se acabó así. Tan. Tan fugaz. Que no sea capaz. Como de. Después de que. Todo lo que hablaba. Que él quería que iba a ser. Un buen gobernador. Le preguntaba. A Don Quijote. Que cómo podía ser. Un buen gobernador. Ya cuando. Teniendo todo eso. Se rinde tan fácil. Eso es algo que. Que en verdad. Eh. Pone como triste. Al leerlo. Pero de igual manera. En parte también. Da felicidad. Porque nos da una lección. Y es que. Las personas. Que somos. No debemos de aparentar. Cosas que no somos. Como somos. No debemos de aparentar. Lo que no somos. Perdón. Entonces. Bueno. Ahora los abrazé a todos. Y los dejo admirados. Así de sus razones. De su. De su determinación. Tan resoluta. Y tan discreta. Con eso. Demos por concluido. El capítulo. Número. Cincuenta y tres. De la segunda parte. De Don Quijote. De la mano.